...con un rival aparentemente difícil, pero que se ha logrado conseguir un punto aquí. ¿Cuáles son las valoraciones que haces de tener en cuenta? Bueno, yo la verdad que creo que hemos competido muy bien. Hemos competido al que era co-líder hasta ayer, que ganó el salida. La verdad que hemos planteado un partido en el que no podíamos perder el balón por dentro, porque ellos salían muy bien por dentro, muy rápido, y arriba pues tienen dinamita. Nos han cambiado el sistema, ellos venían jugando 4-2-3-1, nos han metido una línea de 3 o una línea de 5 atrás, nos ha hecho cambiar un par de cosillas, hemos rectificado justo cuando hemos visto el sistema y creo que les hemos competido. Hola Pedro Fajardo para el gol de Madrid. Los dos goles han llegado a balón parado, uno una falta lateral, otro de libre directo. ¿Es un punto muy fuerte del equipo ese balón parado con el que podéis generar mucho peligro? Hola Pedro, pues la verdad que sí, la verdad que creemos además en el campo en el que jugamos que es un factor muy importante a tener en cuenta, es algo que trabajamos a conciencia y luego sobre todo con nuestros equipos hay que valorar mucho ese aspecto, es uno de los ítems a tener en cuenta y lo hemos tenido y encima hemos acertado. Rabia que nos han hecho ellos también a balón parado, pero bueno, yo os digo que el campo al final tiene ese hándicap y que tenemos que seguir trabajando ahí. Buenas tardes Jaime Herrero para Grada 7. Como decías en la valoración general del encuentro, decías que el Getafeos ha cambiado ese planteamiento de juego, esa formación. No sé si ha sido en el descanso cuando les has dicho a esos tus jugadores ya habéis cambiado un poco también vosotros el juego. A ver, si no hemos dicho nada más empezar, pero es verdad que ajustar, bueno, al ver la alineación pensábamos que ya nos podían salir así. Es verdad que sabíamos la línea de tres, no sabíamos cómo iban a salir sobre todo en el centro del campo y arriba, y sí es verdad que en el descanso hemos tenido que ajustar un poco más en el medio campo, porque cuando, sobre todo en segunda jugada, ellos en los mediocentros cogían ese balón, nos estaban haciendo daño. Hemos ajustado ahí, creo que en la segunda parte por ahí no nos han hecho daño, hemos cogido bien esa segunda jugada, sobre todo no han tenido tanto espacio, sobre todo Facu, que era el que estaba cogiendo más ese segundo balón, encarando a nuestro mediocentro con distancia y luego salía a chozas porque tenía que hacer esa cobertura, dejando libre a Diego López de Aro, que al final Diego López de Aro tiene mucho peligro. Hemos ajustado ahí y en segunda parte creo que lo hemos hecho mejor. Como dices, partió contra el co-líder hasta el día de ayer. ¿Dais por bueno el punto en casa, a pesar de no haber podido conseguir la victoria? Al final, el puntuar, y da igual que sea con el co-líder, que sea con cualquiera de la clasificación, es bueno para nosotros. Tenemos que saber y tener los pies en la tierra, trabajar con humildad, saber de dónde venimos, saber el equipo que tenemos y lógicamente tampoco renunciar a nada. Es verdad que veníamos de dos derrotas, a nuestro parecer dos derrotas a lo mejor que podíamos haber sacado algo más por juego, en algunas fases del partido, pero al final la tercera te castiga. La tercera si no estás bien los 95, pues hay gente de mucha calidad que cuando te desconcentras, como ha pasado en el gol del córner que nos han hecho, pues te hacen pupa. Pero sí, muy bueno el punto, la verdad. Como decías, veníais de dos derrotas consecutivas, hoy conseguís ya sacar un punto. ¿Qué les has dicho a tus jugadores después del partido? Nada, les he dado la enhorabuena, les he dado las gracias por la semana, porque como sabéis, yo no soy el entrenador, soy el segundo, soy el ayudante. Han operado a Carlos, nos han hecho una intervención quirúrgica que no es grave, pero sí es seria. No ha podido estar en toda la semana con nosotros. Y la verdad que el trabajo ha sido excepcional, en los entrenamientos, hoy en el partido, pues vosotros también podréis haberlo visto, que el esfuerzo ha sido brutal. Se lo he agradecido, les he dado la enhorabuena y nada, disfrutar de lo que queda el fin de semana y a pensar ya en el próximo rival a partir del martes. Como dice el próximo rival, Pozuelo, otro equipo que hasta el día de hoy llega invicto. ¿Qué esperáis sacar de la visita a Pozuelo? Pues esperar sacar, al final competir. Nosotros si pensáramos en resultados estaríamos equivocados. Hay que pensar en rendir, en competir y seguro que pensando en eso podemos sacar frutos. El resultado es engañoso. Puedes ganar partidos que no lo han merecido y puedes luego perder otros que lo mereces. O sea, es engañoso. Nosotros vamos a trabajar, a competir, como estamos haciendo y seguro que el trabajo dará sus frutos. Pero vamos a poner difícil, eso seguro. Decías ahora que hoy, como segundo entrenador, te ha tocado actuar como primer entrenador. No sé si te ha ayudado el míster a preparar este partido. Sí, claro. El míster, aunque esté un poco convalesciente de la operación, hemos estado hablando toda la semana. Es verdad que por el tipo de coracción que ha tenido no ha podido ver el partido porque no podía someterse a situaciones de estrés. Pero sí, claro, hemos hablado a todas horas. Solemos hablar a todas horas siempre. Cuando está ahí, cuando no está. De rivales, de planteamientos, de tal. Estamos hablando constantemente de fútbol. Esta semana, lógicamente, más. Pues haciendo un poco de hincapié en lo que teníamos que sacar, en cómo teníamos que trabajar, en cómo queríamos que el equipo jugara este partido. Y sí, bueno, al final lo hemos hecho. Lo hemos hecho bien. Yo no tengo ni nada más.